¿Qué hace referencia a los efectos positivos? Entonces uno tiende a no valorar lo que quedó bien por el hecho de haber quedado bien, no así si hubiera quedado mal. Ustedes recuerdan por ejemplo que hace poquito yo decía, expresaba mi oposición a que la señora, la comunicadora distinguida, Alicia Ortega, participara directamente en una labor de rescate de un individuo que se encaramó en la cabecera del puente Duarte, porque decía, bueno, si todo queda bien, excelente, muy bien, pero si pasara algo, entonces estaríamos lamentando de que hubo una tragedia, de que hubo una situación. Y lo digo porque en materia económica, señores, cuando aquí se formó la pandemia, perdón, cuando aquí llegó, vamos a decir, la pandemia, el COVID-19, estamos hablando de marzo del año pasado, El presidente Danilo Medina de entonces anuncia que para el jueves, creo que era jueves 19, se iniciaría lo que se conoce como la cuarentena, la paralización prácticamente total de todas las actividades económicas del país, exceptuando solamente los supermercados, los bancos y los servicios de salud. Esa paralización de la economía a partir de la segunda mitad de marzo del año pasado implicaba entonces que había un sector que corría riesgo de irse a la quiebra, de irse al fracaso, de irse al colapso. ¿Cuál sector? El sector financiero nacional. ¿Por qué? Porque en ese momento el sector financiero nacional tenía una cartera de créditos acumulada de alrededor de un billón doscientos mil millones de pesos. O sea, una cantidad extraordinaria de préstamos vigentes, préstamos vigentes con clientes que eran empleados, trabajadores del sector privado o empresas, todas con la triste realidad de que iban a tener que paralizar sus actividades. Al paralizar sus actividades iban a dejar de generar recursos y al dejar de generar recursos iban a tener que dejar de pagar o haberse imposibilitados de pagar los créditos vigentes, las cuotas de los créditos vigentes y eso iba a provocar entonces una hecatombe, se puede decir, en el sector financiero. Y las autoridades monetarias actuaron de una manera previsiva y lo hicieron a tiempo. La cuarentena se inició el 19 de marzo y ya el 18, un día antes, el Banco Central estaba anunciando una serie de medidas tendentes a facilitar la posibilidad de que las personas que tuvieran créditos vigentes pudieran hacer renegociaciones de esos créditos, conseguir tasas de interés más bajas, extender los plazos de sus préstamos y al mismo tiempo que pudieran tener algún tipo de periodo de gracia, aunque luego tuvieran que pagar ese periodo de gracia porque todo en la vida tiene un costo. Y se tomaron tres medidas fundamentales. Una de ellas fue la de reducir las tasas de interés. Reducir las tasas de interés, de tasas de política monetaria, para que se redujeran las tasas de interés de los préstamos vigentes, de los préstamos por aprobarse de los bancos. De esa forma se abarata el costo del dinero. La otra medida fue la de inyectarle liquidez a la banca. El Banco Central tomó dinero del encaje legal y tomó dinero también de repos, de certificados que tenía en depósitos y se los facilitó a los bancos. Pero no se los facilitó que se los regaló, sino que le dijo a los bancos, mira, te voy a facilitar este dinero para que tú lo prestes a una tasa de interés más baja que la del promedio de la tasa de interés vigente. Y tú me devuelves ese dinero con una tasa de interés muy baja. O sea, lo que hizo el banco fue que le facilitó dinero a los bancos a una tasa de un 3% anual. Y le dijo, presta ese dinero a no más de un 8% anual, para que los bancos tuvieran también el margen entre 3 y 5 de obtener su ganancia, porque tampoco iban a perder dinero. Pero de esa forma, los préstamos que estaban vigentes, de 13%, de 14%, de 15%, podían ser renegociados a una tasa de un 8. Pero hubo un tercer elemento fundamental. Aparte de inyectar 215 mil millones de pesos a la banca para que prestaran a tasa más baja, y aparte de bajar la tasa de interés, la autoridad monetaria autorizó una flexibilización de reglamento de evaluación de activos, de forma que los bancos pudieran incentivar la renegociación o la reestructuración de los préstamos vigentes sin afectar la calidad o calificación crediticia de esos clientes. Porque cuando un cliente bancario va al banco y le dice al banco, mira, yo tengo un préstamo vigente aquí, tengo dificultades para pagar y necesito renegociar el préstamo para extender el plazo y bajar la cuota, automáticamente la calificación de ese cliente baja. ¿Por qué? Porque automáticamente lo que está recibiendo el banco es la noticia de que ese cliente le está diciendo que no está en condiciones de pagar un préstamo en las condiciones en que originalmente lo tomó. Entonces, ah, bueno, porque quiere decir que tú estás en riesgo de mora. No vas a caer en mora, pero estás en riesgo de mora. Quiere decir que tu situación ha variado, y como tu situación ha variado, yo te voy a tener que cambiar la calificación. Pero cuando un banco le cambia la calificación a un cliente, tiene entonces que aprovisionar recursos para respaldar el préstamo que le va a otorgar a ese cliente. La calificación de riesgo establecida en el reglamento de evaluación de activos es A, B, C y D. Un cliente A es un cliente óptimo que se le presta un dinero a toda confianza y no hay que aprovisionar dinero. Los bancos le prestan dinero y no tienen que aprovisionar nada porque saben que ese cliente va a pagar puntual y sin problema. Luego el B tiene un porcentaje de aprovisionamiento que tiene que guardar el banco por si acaso. El C y el D tiene un porcentaje de un 50% de aprovisionamiento. Es decir, que si el banco le presta un millón de pesos, tiene que guardar 500 mil pesos de reserva por si acaso ese cliente falla para entonces el banco no caer en una situación de liquidez. Entonces, y que no le aumente, por supuesto, la tasa de morosidad. Por eso ustedes ven que el Banco Central anuncia que al día de agosto de este año la tasa de morosidad está por debajo de un 2%. De hecho, está en un promedio de un 1.6%. ¿Por qué no aumentó la tasa de morosidad? Porque esas tres medidas que tomó a tiempo la autoridad monetaria permitió entonces que los bancos hicieran dos cosas. No solo que extendieran, perdón, que renegociaran o reestructuraran una proporción importante y amplia de su cartera de crédito vigente. Incluso se estima que alrededor del 50% de la cartera de crédito vigente de los bancos fue reestructurada durante el año pasado. O sea, de un billón 200 mil millones de pesos. Alrededor de 600 mil millones fueron reestructuradas de una u otra forma. Ya sea renegociando el préstamo para extender el plazo y bajar las cuotas. Ya sea otorgándole un préstamo nuevo, más barato a ese cliente para que con ese capital ese cliente pagara o saldara el préstamo que tenía vigente y que entonces continuara pagando en unas condiciones diferentes. O ya sea mediante cualquier otro mecanismo. Entonces, esa reestructuración permitió que los clientes que se vieron en la imposibilidad de pagar las cuotas que tenían que pagar en ese momento, pues entonces pudieran pagar unas cuotas más bajitas, aunque tuvieran que extender el plazo del préstamo. Y eso entonces evitó que cayeran en mora y eso evitó que se disparara la tasa de morosidad de los bancos. Pero al mismo tiempo permitió que los bancos le dijeran a los clientes miren, le voy a dar tres meses de gracia para que ustedes no tengan que pagar ni capital ni intereses de los préstamos vigentes durante tres meses. Abril, mayo y junio. Y a partir de julio, entonces ustedes siguen pagando. Claro, eso no fue gratis. O sea, los bancos no le concedieron esa gracia a los clientes gratis, sino que le dijeron luego tú me vas a pagar lo que tú me debes, las cuotas normales que tú me debes, más los intereses que generó esa gracia de tres meses que yo te concedí, porque eso es como si fuera un préstamo sobre un préstamo. Pero ¿qué garantizó eso? Garantizó entonces que durante tres meses que la economía estaba totalmente paralizada, el que estaba desempleado o suspendido o la empresa que se vio inactiva sin producir dinero, pues no tenía el riesgo de afectar su calificación ni de incurrir en mora o retraso de pago porque el banco le permitió durar tres meses sin pagar. Y luego entonces comenzó a cobrarle a partir de julio y le dio la oportunidad también a partir de julio de reestructurar o renegociar ese préstamo. Digo todo esto, señores, porque eso ha permitido que los bancos no solo hayan mantenido buenos niveles de rentabilidad, porque le fue muy bien a los bancos el año pasado y este año le está yendo incluso mejor en términos de ganancias, de generación de utilidades. Pero al mismo tiempo, las medidas oportunas que tomó la autoridad monetaria a través del Banco Central permitieron entonces que el sistema financiero pudiera seguir operando y que el flujo de dinero pudiera continuar aún en medio de una paralización de la economía. Y repito, digo todo esto porque habría que preguntarse qué hubiera pasado si las autoridades monetarias no hubieran tomado esas medidas a tiempo y las hubieran aplicado con efectividad como de manera conocida por todos se aplicaron. Aquí hubiera habido en este país y en muchos países del mundo porque otros países también aplicaron la misma receta, no fue un invento del Banco Central. Lo que hizo el Banco Central fue que fue diligente en la aplicación de esas medidas. Pero fueron medidas que se pusieron de común acuerdo incluso en la mayoría de bancos centrales de América Latina, del Centroamérica, del Caribe, pues llegaron al acuerdo de que tenían que tomar ese tipo de medidas. Diferentes en algunos países, unas que otras pero más o menos eran las mismas. Inyectar liquidez, bajar la tasa de interés y flexibilizar los reglamentos de control de forma tal que entonces se evitara un colapso del sistema financiero y por supuesto de la economía en sentido general porque tú lo que ibas a tener era una cantidad de deudores de la banca que te iban a decir yo no puedo pagar y como yo no puedo pagar bueno pues entonces o me ejecutan la garantía o bueno me fui a la quiebra entonces entro a mi calificación se daña bueno se embromó el país entonces hubiéramos tenido una doble quiebra económica la situación económica que se afectó por la paralización de las actividades y la quiebra económica que hubiera provocado el colapso del sector financiero. Afortunadamente eso no ocurrió y por eso no se nota tanto porque no se nota cuando las cosas quedan bien se nota cuando quedan mal y eso fue lo que evitó la autoridad monetaria por haber tomado medidas oportunas y haberlas aplicado en el momento que se requería hoy día tenemos entonces todavía y seguimos teniendo un sistema financiero saneado con buenos indicadores de solvencia con buenos indicadores en cuanto a su tasa de morosidad y por supuesto para los propios banqueros porque eso también le conviene a ellos aparte de las conveniencias de los que usamos los servicios bancarios con buenos niveles de ganancia para la banca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!